Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Pirelli porque Pirelli evaluó de muy útil el primer día de pruebas bueno, la primera prueba de la marca italiana con los neumáticos de 18 pulgadas fue un éxito porque bueno, como dice acá, fue muy exitosa la prueba, el test de la rueda de 18 pulgadas que quiere introducir la Fórmula 1 para la temporada 2021 y bueno, todo fue, recordemos, en la pista francesa de Paul Ricard y bueno, así que felicitaciones a Pirelli por este logro y espero que sea mucho más exitoso el próximo test y bueno, con esto me despido, adiós, camifora, chao